Por ti Por ti, yo pierdo la vida Por ti, yo vivo sufriendo Por ti siempre estoy sintiendo Lo que por nadie he sentido Yo quiero que tú me digas ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a dejar morir? ¿O vas a dar tu cariño? Yo no encuentro el camino Cuando salgo de tu casa Porque tú eres la muchacha Que a mí me tiene perdido Si quieres que sea tu amigo Yo quiero que me lo digas Porque ya estás decidida Por ti decidido estoy A comprometer mi vida Y a morirme por tu amor Por tu amor pierdo la vida La gloria se que perderla Yo comprometo mi vida Solo por tenerla ella Por tu amor pierdo la vida La gloria se que perderla Yo comprometo mi vida Solo por tenerla ella Yo comprometo mi vida Solo por tenerla ella